Hola, muy buenos días amiguitos, sigue habiendo mucho aire acá, no para el aire Oye, este pues hoy, hoy es miércoles y recordamos el evangelio según San Lucas Capítulo 1, versículos del 57 al 66 y el 80 Bueno, el santo evangelio amiguito que te acuerdas, que te digo siempre porfis Que lo leas con tus papis, bueno lo puedes ver en el Facebook de mi papá Y lo puedes buscar en internet o en tu librito que lleva tu mami a misa que se llama Misal Pero hoy nos habla acerca del nacimiento de San Juan Bautista San Juan Bautista fue una persona que bautizó a Jesús Pero acuérdate que no es amiguito porque Jesús haya necesitado el bautismo Si no lo hizo Jesús para mostrar que todos debemos de ser bautizados Y en el caso precisamente actual, pues no hay que esperar como Jesús hasta que fuera grande Porque en este caso fue porque él fue el primer bautizado y era un signo del inicio de su predicación No, aquí nosotros nos debemos de bautizar desde chiquititos Ya estás bautizado amiguito Si no dile a mami que es muy importante ser bautizado para ser hijo de Dios, heredero del cielo Claro que sí, y el bautizo es donde recibimos por primera vez al Espíritu Santo Así es que es muy importante Bueno, San Juan Bautista fue el que bautizó a Jesús Y él fue el que hizo precisamente con ese acto del bautismo de Jesús Pues yo inicio lo que es la predicación de Jesús acerca de la vida nueva Bueno, ok, entonces ya queda claro Lo importante es recordar precisamente a San Juan Bautista Y además estar siempre listos para el bautizo Si no te has bautizado amiguito, ¿qué estás esperando? Muy bien, bueno, pues seguimos adelante Y acuérdate de inscribirse en Super Católico TV En el grupo de Facebook Nos vemos, hasta mañana